Ahora nos estamos metiendo a fondo para mejorar todo el sistema de salud pública. Es un compromiso. Y ya iniciamos los trabajos. Cuando comenzó el gobierno, lo primero que hice fue recorrer los hospitales del INSS Bienestar. Visité 80 hospitales con este plan de garantizar a todo el pueblo el derecho a la salud, sobre todo a los que no tienen seguridad social. Nos llega la pandemia y tuvimos que actuar de emergencia, pero afortunadamente decía ya, está pasando. Entonces estamos retomando de nuevo, aunque siempre estuvimos atendiendo, el plan para fortalecer el sistema de salud pública del país. Es un compromiso. Va a ser uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Y ya iniciamos haciendo visitas centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, hospital por hospital. O sea, no trabajo de oficina, de escritorio, sino de territorio. Entonces hay brigadas, esto lo explica Sobé, se va a un estado, a todos los centros de salud, todos los hospitales, y se hace un levantamiento sobre cómo está la infraestructura, cómo están los equipos, si hay médicos, cuántos faltan. En fin, todo un diagnóstico. Ya se llevan 12 estados y Sonora va a incorporarse, van a ser 13. Va a significar contratar médicos, contratar especialistas, ordenar todo el sistema de pago, una especie de nómina única.